Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Quiero darte las gracias por ser parte de esta familia sagrada, por compartir todo nuestro contenido, por tus bendiciones, por esos mensajes tan cariñosos que amo leer. Cada día, cada día estás en mi corazón, en mis oraciones, en mis bendiciones y en mis sanaciones. Ahora prepárate, acomódate para recibir en este día al amado Arcángel Uriel. Él es el Arcángel del Fuego Dorado Rubín, que ayuda a sanar la culpa, el inmerecimiento y activar la riqueza, la prosperidad, la abundancia. Disponte para recibir su mensaje y sentir su presencia. Abre tus manos, abre tu corazón y abre tu mente para soltar toda la culpa. para soltar el inmerecimiento, para acoger y abrazar todas las bendiciones y todos los tesoros que te está enviando Dios. Eres tú. De manera inconsciente y sin darte cuenta a quien bloqueas tu fuente de riqueza. Escuchas tantas noticias negativas. hablas con tantas personas que están desilusionadas, desanimadas, sin fe ni esperanza. Tu mente empática se conecta a tantas mentes que no están conectadas a la divinidad. que es inevitable que tu frecuencia suba. Porque estás aquí, escuchándome y escuchando cada día todo lo que Dios quiere enviarte. Por eso hoy, ahora, en este momento, abre tu mente y tu corazón para recibir a personas maravillosas, situaciones maravillosas, grandes oportunidades, grandes posibilidades y un gran milagro. Recibe hoy oro y miel. Oro para que tus finanzas crezcan, se multipliquen, se multipliquen y brillen. Y miel para que sientas la dulzura en tu paladar, en tu cuerpo y en tu vida. Cuando sientes que tu frecuencia baja, cuando sientes que no sonríes y y que no esperas nada, mira hacia arriba, sonríe. Y repite esta contraseña que cambia tu frecuencia y te alinea con la riqueza, el gozo, la plenitud y la satisfacción. Repite. Oro y miel. Oro y miel. Para mi vida. Oro y miel. Para todos mis seres queridos. Oro y miel. Oro y miel. Para toda mi comunidad. Oro y miel. Oro y miel. Para todo mi linaje. Mi linaje planetario. Oro y miel. Para todo mi linaje cósmico. Oro y miel. Oro y miel. Para todo mi linaje cuántico. Oro y miel. Para todo el multiverso. Oro y miel. Oro y miel. Para todo mi linaje. Oro y miel. Para todo mi linaje. Oro y miel. en este presente oro y miel para todo el que implora riqueza salud y amor oro y miel en todos tus proyectos oro y miel en todos los proyectos oro y miel que abre tus caminos oro y miel que te conecta a la riqueza de cuerpo mente y espíritu y repite merezco recibir oro y miel me permito recibir todos los tesoros sagrados del multiverso tu esencia es abundancia tu esencia es luz que se puede materializar y generar oro y riqueza eres belleza de Dios eres belleza de Dios ternura y tan dulce como la miel de ese rico panal construido con amor por las hermosas abejas recibe en tus manos en tu corazón y en tu vida oro y miel riqueza sagrada abundancia abundancia divina prosperidad bendecida ahora comparte este mensaje que le llegue a todo el que necesita vibrar en esta frecuencia estoy abrazándote con mis alas y me encanta verte sonreír te amo mucho mucho y te envío besitos de colores interrupta que